La historia la escriben los vencedores dijo alguna vez George Orwell, eso significa que existe otra historia por contar, guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia, la verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast donde hablaremos de historia como te hubiese gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Calavera Barbada. Y eso es un episodio cortito, aprovechando que ayer fue 9 de abril, donde se conmemoró nuevamente el magnicidio del político colombiano Jorge Lízer Gaitán. Si ustedes de pronto no saben quién era Gaitán, pueden ir a su billete de mil, el político que aparece en el billete de mil es Jorge Lízer Gaitán, cuya muerte provocó el tan nombrado Bogotazo y que posteriormente desató en todo tema de violencia y la época conocida como la violencia aquí en Colombia. Ahora, no quiero hablarles directamente de Gaitán porque es un tema recurrente y porque como pasa con los políticos es de amores y de odios, pero si hay algo muy particular que está documentado y es un círculo de conspiraciones alrededor de todo el tema del 9 de abril de mil novecientos cuarenta y ocho, donde se intervienen temas de enfermedad mental, donde se intervienen los de Rosa Cruz, donde hasta llegaron a decir que los alemanes habían mandado matar a Jorge Lízer Gaitán. Entonces, dentro de todo este reino de la política colombiana y en el contexto de la guerra fría entre las potencias alucinadas del campo socialista y capitalista, Estados Unidos y la Unión Soviética, la hipótesis sobre el crimen de Jorge Lízer Gaitán mutaron desde la teoría del criminal anónimo y solitario, el famoso Lone Wolf, encarnado directamente en Roa Sierra, el asesino de Gaitán, y la amenazante conspiración internacional, urdidas por el comunismo presidido por el régimen de Moscú. Entonces, tenemos el gobierno de Mariano Ospina Pérez, quien era el presidente de la época, y esta persona acogió los señalamientos sobre el comunismo internacional y expresó que poseía pruebas de que agentes de ese sistema político tenían responsabilidad directa en los actos de violencia que sacudieron Bogotá. Esto pasó posterior a la muerte de Gaitán. Adicionalmente, el gobierno confirmó la detención de varios extranjeros vinculados a la creación de los actos de anarquía, pero de manera curiosa, nunca reveló ante la prensa internacional acreditada en Bogotá para la conferencia 19 Panamericana los nombres de los individuos sospechosos y tampoco ofreció detalles reveladores sobre las acciones delictivas imputadas. De manera curiosa, varias voces del conservatismo habían advertido el 15 de noviembre de 1947, más de seis meses atrás, la gestación de un plan subversivo para torpedear la cumbre interamericana. Y el 13 de febrero de 1948, dos meses antes de iniciarse la conferencia, el periódico La Patria de Manizales destacó en sus noticias que Jorge Elías Ergaitán había recibido dinero de la Unión Soviética para organizar actos de sabotaje contra la cita continental de mandatarios. De hecho, el fantasma del comunismo recorría a los titulares de la prensa internacional. Y en Colombia, la edición del diario El Tiempo, del 9 de abril de 1948, destacaba en sus páginas de información general caolegráfica suministrada por las agencias de prensa de la United Press y la France Press, acerca del descubrimiento de un vasto plan subversivo comunista hallado en Brasil y las tácticas expansionistas de la Rusia soviética sobre Francia. ¿Castrochavismo le suena? Colombia no escapaba a las tensiones del orden internacional surgido de la posguerra europea y el plan Marshall se convertía en la rampa de lanzamiento de la conquista norteamericana de los mercados de la Alianza Atlántica. También desde Francia se barajaban hipótesis sobre el drama colombiano. Un ejemplo de ello es que la prensa del país galo no escatimó esfuerzos en considerar que los acontecimientos de Bogotá constituían una oscura y efectiva maniobra comunista para hacer fracasar la diecinuevea conferencia panamericana. La teoría de conspiración ganó nuevos y poderosos adeptos dentro de la prensa de las capitales como Buenos Aires, Río de Janeiro, Londres y Caracas. En todas ellas, tanto en los periódicos como en las emisoras, amplificaron el coro internacional del largo brazo de Moscú como el responsable de haber encuado el germen de la conjura anarquista en los tristes y confusos hechos del 9 de abril. Pero tampoco las autoridades colombianas se iban a quedar cortas de vuelo en la construcción de la pista que condujeran a capturar a los autores del magnicidio. Y sin lugar a duda, la tesis de la intromisión extranjera desde la perspectiva de las tierras de Gonzalo Jiménez de Quesada alimentó con nuevos y audaces premisas el imaginario policíaco sobre el caso Gaitán. La más elaborada y sutil de ellas, documentada por las autoridades de ese periodo y publicada en los periódicos de ese año, da cuenta de encuentros furtivos y sospechosos observados en el Café Colombia por experimentados funcionarios del Ministerio de Justicia en horas previas al crimen. Los curtidos y dedicados empleados públicos se ubicaron cercanos a una mesa ocupada por cuatro individuos que susurraban palabras en voz baja y nunca perdieron de vista el edificio que albergaba las oficinas de Jorge Lícer Gaitán. El olfato policíaco de los oficinistas del Ministerio de Justicia los hizo intuir que dos de los sigilosos y discretos sujetos eran extranjeros por el rudo e incomprensible asentos de sus palabras. A pesar de la barrera lingüística y de la ininteligible conversación sostenida por los agentes extranjeros, los funcionarios colombianos escucharon reveladores frases que hablaban de explosiones letales y celadas funestas contra el líder carismático del Partido Liberal. O sea, estaban hablando pasito, estaban hablando de un idioma que no entendían, pero así y todo, ellos dijeron que querían matar a Gaitán. Ok. Las enormes dificultades investigativas que enfrentaban los investigadores del caso los llevaba con frecuencia a desechar sus originales y complejas hipótesis para acogerse a nuevas y atrevidas suposiciones criminales. La última de ellas promovía la conjetura probable, según las cuales Juan Roa Sierra fue visto en compañía de un alcalde de una población vecina a Bogotá y por efecto del alcohol pronunciaron palabras que guardaban relación con el asesinato de Jorge Luis de Gaitán. Lo que sí se pudo comprobar con rigor es que Juan Roa Sierra compró por setenta y cinco dólares un revólver y ese revólver se lo compró a Enrique Rincón que había conseguido los proyectiles con Enrique Ibañez y lo vieron reunido con varias personas en el café Gato Negro en los días previos al asesinato del político. Lo más sorprendente es que debieron transcurrir varias décadas para que en mil novecientos ochenta y dos se conociera sobre una investigación secreta realizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos acerca del asesinato de Gaitán y en la que se evidenció la falta de pruebas sólidas para responsabilizarse del asesinato a los comunistas colombianos o extranjeros. En el libro Documentos de la Embajada, diez años de la historia colombiana, según diplomáticos norteamericanos que se estudiaron entre mil novecientos cuarenta y cinco y mil novecientos cinco y tres en el país, el autor del libro, David Fernando Varela, sostiene que Washington no tuvo satisfecho con la tesis del complot comunista porque minimizaba la participación de gaitanistas y estudiantes izquierdistas en los disturbios. Según Varela, a pesar de que los funcionarios del Departamento de Estado no desestiman la participación de la izquierda internacional en los hechos del nueve de abril, igualmente no descartan que el Partido Liberal cuenta con elementos tan violentos como los comunistas y ellos pudieron estar activos en Bogotá entre el nueve y el once de abril. Hasta ahora, lo único cierto es que a través de estos años de historia, el magnicidio de Jorge Luis el Gaitán es un secreto que Juan Roa Sierra, el autor material del asesinato, se llevó a la tumba. Por otra parte, se habla del complot de los Rosacruces. Si bien es cierto que después de los acontecimientos se supo muy poco sobre la vida de Juan Roa Sierra y de los intereses que hubiera podido motivar al hombre que apretó el gatillo para llevar a cabo el magnicidio político más importante y doloroso en el siglo XX en Colombia, la leyenda criminal que se teje alrededor de su personalidad, que es supremamente misteriosa y cuyo final fue bastante trágico a manos de una turba enardecida que linchó su cuerpo, lo sitúan en el sombrío mundo de la religión Rosacruz, la conocida orden esotérica cuyos orígenes datan del siglo XVII, pero que fue fundada por Christian Rosencruz, un reconocido caballero del siglo XV. Muchos se hablan de élites, muchos se habla del nuevo orden mundial, muchos se habla de los Illuminati, y en realidad no estoy diciendo que existen o que no existen, pero no se tiene mucha documentación al respecto. Pero, con los Rosacruces, sí hay documentación que respalda que ellos efectivamente eran una organización, eran una especie de secta, por así decirlo, y que sí existieron realmente. En la diligencia meticulosa del levantamiento del cadáver de Juan Roa Cruz, que se adelantó en el atardecer del 9 de abril, por Jorge Ignacio Cadena, secretario del Juzgado Permanente, se retiró de la mano derecha del cuerpo un anillo de metal blanco que tenía incrustada la insignia de la muerte, representada con la imagen de una calavera sobre dos fémures cruzados, encerrados en una herradura, un signo revelador de la buena suerte tan lejana para la vida de Juan Roa. Los hermanos mayores de Roa Sierra, Manuel Vicente y Rafael, aparecieron temerosos ante las autoridades militares, y en sus rostros, delataban la penosa y triste travesía en juzgados y cementerios para poder identificar el cuerpo de su familiar. Recuerden todo lo que pasó después de la muerte de Gaitán. El centro de Bogotá quedó totalmente destruido, y los únicos cuerpos que habían en ese momento no eran los de Gaitán y los de Juan Roa. En ese momento casi que se desató una guerra, una batalla de acampar en el centro de Bogotá, y hubo demasiados, demasiados muertos. Entonces, imagínense el penoso calvario de tener que ir morgue por morgue, hospital por hospital, tratando de encontrar el cuerpo de un familiar. En el duro trance del levantamiento del cadáver, los funcionarios del juzgado permanente central levantaron un capote impermeable y los hermanos Roa Sierra vieron por primera vez el cuerpo desnudo de su hermano con una corbata en el cuello. Recuerden que la corbata, aparte de ser la ropa, fue un corte que se popularizó después durante la guerra de los gaitanistas contra los pájaros o la guerra civil que hubo acá en Colombia entre liberales y conservadores, en la cual lo que hacían era que les cortaban el cuello y por ahí les sacaban la lengua, de modo que quedaba como si fuera una corbata. Observaron con horror el rostro desfigurado y parpadearon con sorpresa cuando miraron su cuerpo y lo encontraron intacto. Carecía de heridas, hematomas. Además, los peritos les dijeron en un tono compasivo que la muchedumbre que arrastró el cuerpo hasta Palacio no se había ensañado contra el cadáver de Juan, sino contra su cara. O sea, le desfiguraron la cara, le cogieron el golpe de la cara, le cortaron el cuello, pero no tenía golpes contundentes dentro de su cuerpo. Agregaron además que esa conducta podía explicarse porque la gente que lo linchó en San Francisco huyó del lugar y otros sublevados lo recogieron muerto y después lo arrastraron hacia las calles cercanas al palacio. Manuel Vicente y Rafael confesaron en el proceso de indagatoria que vivían alejados de Juan Roa Sierra y que su hermano menor vivía con su madre, Encarnación de Roa, en el barrio Ricaurte. Dijeron también que había nacido el 24 de noviembre de 1921 en Bogotá en el seno de una familia de 14 hijos. La noticia del crimen cometido por su hermano sorprendió a Manuel Vicente y a Rafael y mientras entendían sus actividades de ganadería y el transporte como conductor de taxi y la ciudad, respectivamente. En sus confesiones abrieron la intimidad de Juan Roa Sierra a las autoridades cuando, sometidos a la presión de los investigadores que adelantaban las diligencias, declararon que su hermano menor frecuentaba en una pieza arrendada de la casa a una amante conocida de nombre María de Jesús Forero. La sorpresa de los jueces de instrucción criminal encargados del caso fue mayúscula al escuchar de los labios de sus hermanos de sangre que Juan Roa Sierra tenía una hija de tres años como fruto de esa relación amorosa. Los familiares develaron el misterio de las inclinaciones religiosas de Juan Roa Sierra revelando su afiliación a los Rosacruces y de sus temporadas de reclusión en el asilo de Sibaté por una presunta esquizofrenia paranoide. María de Jesús igualmente le comentó a los jueces que su compañero se colocaba frente al espejo con velas y cargaba en su mochila el libro Dioses Atómicos que le había regalado un quirólogo alemán. En una carta firmada por Luis Roa Sierra desde el 16 de abril de 1948 y dirigía el diario El Tiempo habló de la dedicación del padre a las labores de ornamentación y defendió el legado de austeridad y modestia recibido por sus progenitores. Algo importante también es que María de Jesús dijo alguna vez en los juzgados que Juan Roa se comportaba de forma extraña hacia este tipo de rituales y que él asimismo se veía como la reencarnación de Santander del proce Francisco de Paula Santander. Los hermanos entonces explicaron que las actividades laborales de Juan Roa Sierra como vulcanizador o como reencauchador de llantas y pues dijo que nunca tuvieron conocimiento de que su hermano menor hubiera estado planeando ese tipo de cosas. Siempre salieron como a dar buen trato de lo que decía la mamá. Siempre salieron como a explicar todo y a decir que los papás no tuvieron absolutamente nada que ver y que él actuó de cuenta sola. Hay otras partes donde supuestamente sitúan a... Bueno, Roa también trabajó un tiempo en la embajada alemana antes de que la tuvieran que cerrar por el tema de la Segunda Guerra Mundial y él empezó allí como chofer y luego empezó a desempeñar cargos administrativos. Hay otra de las teorías que pues tampoco está como del todo clara la cual habla de que esas personas lo contactaron con nazis que habían quedado posterior a la Segunda Guerra Mundial recordemos que esto fue en el 48 y estas personas debido como a la afinidad política que había con movimientos de izquierda por parte de Gaitán y por la supuesta conexión con Rusia de la cual hablamos al inicio de este episodio había sido una orden directamente de mandatarios de la SS quienes le habían dicho a Roa que si mataba a Gaitán ellos le podían hacer como un espacio directamente dentro de su organización o del remanente que quedaba directamente por parte de la SS la Gestapo y las Fuerzas Armadas nazis posterior a la Segunda Guerra Mundial Lo importante de todo es que el recuerdo de esa tragedia y de la conciencia nacional quedó grabado en la memoria de los colombianos y hay fotografías demasiado, demasiado fuertes al respecto aquí entonces también quiero aprovechar para hacerles una invitación y es, si a ustedes les gusta la fotografía pueden ir a Instagram o pueden ir a Twitter y buscar unas fotografías coloreadas de la Segunda Guerra Mundial que fueron realizadas directamente por Leo Ortiz Leo Ortiz es un fotógrafo y una persona que se encarga de colorizar algunas fotos tiene fotos muy bonitas colorizadas directamente de la época de la Segunda Guerra Mundial del Bogotazo hay inclusive unas fotos de las personas asesinadas hay fotografías de cómo quedó Bogotá y su Twitter es Leo Ortiz tanto en Instagram como en Twitter es un trabajo que vale la pena mucho seguir por mi parte no es más recuerden que todo lo que sea historia tiene que ser documentado entonces no se habla de presupuestos todo lo que les estoy hablando en este episodio se encuentra documentado y si quieren leer un poquito más también les recomiendo el libro Archivos X Colombia del escritor colombiano Juan Esteban Cruz perdón Esteban Cruz Niño él presenta un programa en Canal Capital que se llama Más Allá y allí también está detallado como todo el perfil psicológico de Juan Roa por si de pronto alguno quiere entrar un poquito más en detalle que en otros casos también bastante bastante chévere de Colombia por mi parte no es más recuerden suscribirse al canal darle me gusta compartirlo y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se truina también lo siento desde la historia les dos los 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 Gracias.